Yo hice una solicitud a Iziar... ...porque solamente me había encontrado una vez en la vida... ...con Luis Tosar... ...y nos habíamos saludado y nunca más... ...y como el personaje de Maishabel... ...y el personaje que interpreta Luis... ...tampoco se habían encontrado nada más que una vez en la vida... ...que le pedí a Iziar si era posible... ...mantener ese secreto, ese no encontrarnos... ...hasta que llegara la secuencia en la que esos dos personajes... ...finalmente se unen, ¿no? Y a mí me pareció una idea genial... ...intentar preservar la sorpresa en la medida de lo posible... ...la verdad en la medida de lo posible... ...y me pareció una gran idea, se la conté a Luis... Y la verdad es que fue una magnífica idea aprovechar un poco esta coyuntura... ...porque se fue creando una... ...algo que es muy lejano a lo que fue el encuentro real... ...pero muy similar a lo que se refiere a emociones para nosotros... ...la misma tensión, la misma ceremonia que se fue montando... ...creo que por parte del equipo... ...que fue en todo momento partícipe de esto... ...el equipo ha hecho un esfuerzo de estar siempre... ...que no se encontraran, porque a veces han coincidido... ...en rodaje, entonces... ...uno no llegaba hasta que el otro no se iba... ...uno no... ...y lo han conseguido, o sea, con mucho cuidado... ...pero creo que valió la pena... ...porque fue un momento especial que... ...que ni siquiera se repite la siguiente toma... ...es una vez y nada más... ...y el momento de ver a Blanca aparecer... ...como Mike Schavel, porque para mí era Mike Schavel en ese momento... ...es repetible, es brutal... ...y se produce un encuentro humano... ...real, en el aquí y ahora... ...cuando menos profesionalmente... ...es la experiencia más fuerte que yo he tenido... ...impresionante.